Estamos en el aguarda de las lluvias, ¿verdad? Venimos de un año difícil de precios y ahora estamos en la expectativa de lluvia para poder volver a sembrar la esperanza, ¿verdad? Las buenas prácticas, yo digo así, nosotros lo hacemos a mucho tiempo, pero la implementación del plantillo directo y la conservación del suelo es muy importante. Y además de eso, preservamos el medio ambiente, las aguas son retenidas con curvas de nivel y se cuida mucho el medio ambiente. Las maquinarias, todo tiene su depósito, pero hoy nada se queda a tiempo, era todo bajo techo. Los envases vacíos, hacemos la recolecta en la cooperativa, tenemos un centro de acopio donde las empresas especializadas pasan a retirar. También en las fincas, algunos productores tienen sus depósitos de envase vacío, donde pasan las empresas a retirar. Se hace con todos los requerimientos posibles, usando EPIs, equipamiento de protección personal y dándole el correcto uso, ¿verdad? De la manera como corresponde, indicada por los ingenieros agrónomos de nuestra cooperativa. ¡Gracias!